Hola, ¿qué tal? Soy Bonnie Cepeda, me encuentro en Colombia, de gira. Ante todo, en nombre de la familia Cepeda, quiero expresar nuestro más sincero pésame, a la señora Juana Domínguez, por esta tragedia que enluta a toda su familia. Si bien es cierto que ella, Juana Domínguez, en el pasado se trató de comunicar conmigo para un asunto de unas pruebas de ADN, no menos cierto es que no se realizaron. Por lo tanto, queda sin resolver esa parte. Por tal motivo, expreso que al momento de esta declaración no tengo ningún vínculo familiar con las dos jóvenes, una de ellas lamentablemente fallecida, y con su madre, Juana Domínguez. Entonces, quiero agregar que eso no es lo más importante. Lo difícil es que se destruya una familia domínico puertorriqueña, y que enluta a todos, a Juana y a toda su familia. Quiero darle nuestro más sentido pésame en nombre de toda la familia Cepeda. Ojalá y ella pueda pasar este momento tan difícil en el que una hija lamentablemente le quita la vida a su hermana. Eso es un hecho lamentable, y de verdad que me siento también triste, aunque me toque o no me toque familiarmente esta parte. Muchas gracias y muy buenos días.